1.030 millones de pesos requiere gobierno estatal para pagar las tres últimas quincenas del sector educativo, así como prestaciones de la nómina estatal correspondientes a este 2018 en su cierre, es decir, para 30.000 profesores y trabajadores de la educación y para quienes gobierno michoacano no tiene ya dinero, admitió de nueva cuenta Alberto Frutti Saulis, titular de la Secretaría de Educación Estatal, ello en entrevista exclusiva con el reconocido periodista Jaime López Martínez en su noticiero Respuesta Radio, que transmite Vox FM, concedida este lunes, donde informó que además son 789 millones de pesos los que se adeudan al Magisterio Michoacano en puro bono correspondiente tan solo al año que termina, pero el tema, dijo, es cómo resolver lo de la nómina estatal de manera permanente, no solo por ahora, y para lo cual sugirió que de manera definitiva se federalice la nómina de los maestros michoacanos, la cual puede darse en dos vertientes, una es que el gobierno de López Obrador, que es el de turno en la federación, acoja el total de esta nómina que cuesta 6.284 millones de pesos al gobierno estatal o que únicamente el gobierno federal reconozca 17 mil plazas que cuestan 3.800 millones de pesos, según expuso. Esa es la propuesta que ha llevado la autoridad estatal, incluyendo la conservación de los derechos laborales de los trabajadores educativos ya adquiridos ante la federación en reunión del gobernador Silvano Aureoles con el secretario de CEP, Esteban Moctezuma. Ya no queremos tener desencuentros con los maestros michoacanos, refirió el funcionario Teresa de la Torre. Respuesta.